Noticias. Radio Sonora. Cortes informativos. El reporte más oportuno. Auditorio de Radio Sonora, muy buenos días, les saludamos esta mañana ya de jueves con noticias. La gobernadora Claudia Pavlovich felicitó a los diputados locales de las distintas fracciones parlamentarias y les reconoció el trabajo que hicieron al aprobar el paquete económico para el ejercicio dos mil diecisiete que contiene la ley de ingresos, el decreto de presupuesto de ingresos, la miscelánea fiscal, y los factores de distribución de participaciones federales a los municipios. La gobernadora expresó su beneplácito por este acuerdo que permitirá al estado continuar por la senda del crecimiento, mantener la generación de empleos, la llegada de inversiones y los programas sociales a los grupos más vulnerables. El paquete económico que contiene la ley de ingresos y el presupuesto de egresos del gobierno del estado ascenderá a cincuenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y un millones novecientos mil pesos, de los cuales el ochenta y siete punto tres por ciento serán recursos federales y el doce punto siete por ciento restante, recursos estatales. Es el momento de la información que tenemos aquí en Radio Sonora, la invitamos para que siga con nuestra señal, se queda con Natalie Montaño en mi tierra, y nosotros volvemos con más noticias en una hora. Noticias Radio Sonora, cortes informativos, el reporte más oportuno.